Y lucha por todo, y todo lo que esté en contra tuya. Me pusiste lo que más amo, lo que más quiero ver, lo traigo en todos lados, los amo, los amo. Tú hiciste una cosa maravillosa, no dejes que nadie se te acerque para decirte, está mal hecho esto. No, 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 momento, vamos a ver eso, te lo dice Alma Yáñez, que te quiere mucho. Y recuérdalo, soy de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada me conoce. Mi amor, no sabes el gusto que me dio conocerte, y que estás joven. Lucha por favor, porque yo amo a México, y sigue luchando. Esto que hiciste es maravilloso, y nunca lo olvides, Dios está contigo mi amor. Gracias, muchas gracias. Y tu acróstico, ya lo guardé. Y lucha por todo. Sean bienvenidos a esta transmisión, hoy 9 de junio del 2023. Y como si fueras a cabo de una telenovela de esas, como La Rosa de Guadalupe, pues la verdad este video te hará llorar, pero de risa. Porque pues llega una de las paleras de Sandra Cuevas, dice que va de parte de la Alcaldía Benito Juárez. Conozco a Taboada, bueno, pues ya con eso nos hablan qué personajes son estos que van a alabar a la Sandra Cuevas. No cambien. Ya casi llora esta abuelita, y pues hasta parece que se vistieron con las mismas cortinas de sus casas. Pero antes de que pasara esto, porque miren, esto Sandra Cuevas lo hace con alevoce y ventaja. El día de ayer se viralizó un video donde ella y sus sicarios agreden a un joven que la cuestionó por el costo de esa escultura tan horrible. Y esto fue lo que sucedió. Todo iba bien hasta que... Hola. Es que no se vale, Sandra. ¿Cómo que un elejante? Hubiera sido mejor un capivara. Sí, no hubiera dado. Me están golpeando. Vean cómo me están golpeando. Ay, te la tocó que es mucho. No se mueven a hacer mis poquillas. ¿Por qué llamamos la batalla? No, 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 no. No, no, no. Sandra Cuevas me están golpeando. No se han golpeando. Me están golpeando. Me están golpeando. Él, él, él. Me están golpeando. Este se mueve acá. ¿Quién se golpeó? Ayer sí golpeando a un joven, un ciudadano que la cuestiona entre tantos y todavía dice que la delincuencia se debe combatir con fuego y no con abrazos, afirma, porque ella quiere ser secretaria de seguridad. Imagínense, teniendo a todos los sicarios que tienen, ¿qué va a hacer como secretaria de seguridad? Es de la peor lacra que hay en la sociedad, esta buchona Sandra Cuevas. Y eso que ya hay una investigación por la misma judicatura, por la propaganda en contra de la jefa de gobierno. Y pues este puede ser el fin de su carrera política porque la pueden inhabilitar de uno a diez años del cargo público. ¿Por qué? Porque puede ser destituida por haber usado dinero del erario público para imprimir y repartir panfletos en su guerra sucia contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, como ayer golpeó un joven, hoy tiene que justificar ese video y trae a una abuelita palera que parece que las dos las vistieron con los mismos cortineros, tanto la abuelita como ella. Y pues sale casi como la rosa de Guadalupe que la sopla y que dicen que ella es una santa, Santa Sandra Cuevas. Este video está haciendo llorar pero de risa porque es un vil montaje al estilo Loret de Mola. Y lucha por todo y todo lo que esté en contra tuya. Me pusiste lo que más amo, lo que más quiero ver, lo traigo en todos lados, los amo, los amo. Tú hiciste una cosa maravillosa. No dejes que nadie se te acerque para decirte está mal hecho esto. No, 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 momento. Vamos a ver eso. Te lo dice Alma Yáñez, que te quiere mucho. Y recuérdalo. Hiciste una cosa maravillosa. Yo la traigo en todo el cuerpo tatuada en el alba y en los pies. No dejes que nadie te diga lo contrario. ¿Por qué creen que lo hizo? Porque un día anterior la cuestionaron. Y pues mandó a golpear al joven. Hoy sale una abuelita palera a decir, es lo más maravilloso porque me sopló la virgen cuando yo vi esta imagen. Este video la verdad está haciendo llorar pero de risa con sus montajes baratos. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo de Canal Informa 24. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita y por favor no se vayan sin antes darle like a este video. Porque de esa manera nos ayuda mucho y hacen que el YouTube recomiende este video y esta información se difunda en todo México. Y se sigan ardiendo los derechangos. Los invitamos igual a que nos sigan apoyando con su super chat, con las aportaciones directas a los números de cuenta que aparecen en pantalla. Y en el canal de YouTube, así como a las suscripciones a las membresías del canal. Ya que gracias a sus colaboraciones voluntarias podemos seguir manteniendo al equipo de trabajo y llevarle la información hasta sus hogares. Los invitamos a los canales alternativos. Juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo con mi esposa Lucero. Bendita Redes en vivo. No te expreses BX y Ed y Charly. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días. Gracias.